Me dicen el desaparecido Me dicen el desagradecido Besando en la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el alma un camino Destino al igual nunca llegar ¿Cuándo llegaré? 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 Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Besando en la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino Destino al igual nunca llegar ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy De presa, de presa, rumbo perdido Machilla la guitarra, monstruo Buscando la idea, sube, sube Bien Opis Buscando la idea, sube 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 Al cielo, sube, sube 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 Permite, lo escuche Buscando la idea On y va Sube 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 Sube